Un milagro Dios quiere hacer en ti, en Jesucristo, crezó la muerte y el milagro sucederá. Sí, sí, sí. Muy buenas tardes, querida audiencia de FM 105.1. Aquí, con buenas noticias, con la verdad del Evangelio, para bendecir su vida. Y si usted no puede escucharlo en vivo, también en diferido, a través de nuestra página. Cristo.uy. Ahí en Google, usted busca Cristo.uy y tendrá estos mensajes en diferido y también muchos mensajes más del Pastor Reinaldo Gómez y de los Pastores Odín, que bendecirán su vida. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Sí, sí, sí. Con una mirada de fe, uno puede alcanzar un regalo extraordinario de Dios. Jesús habló muchas veces en forma de parábola explico las cosas en forma simbólica yo quiero en esta tarde meditar acerca de una parábola que lleva por título el pastor y las ovejas y para abreviar y anticipar a estas palabras de Jesús podemos entender acá que Jesús es el buen pastor de las ovejas y ustedes los que escuchan son ovejas hay distintos tipos de oveja lo podemos ver porque comienza diciendo así el evangelio de San Juan capítulo 10 en palabras de Jesús en el verso específicamente en el verso 25 dice ya se los dije a ustedes y no me creyeron las cosas que yo hago con la autoridad de mi padre lo demuestran claramente pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas de los que escuchan este mensaje ya se podrían clasificar escuchando la opinión de cada uno de los que recibe esta palabra de los que escuchan esta palabra hay algunos que no lo valoran que no creen simplemente en que hay vida eterna que nos ofrece Jesucristo un regalo de Dios pero acá comienza diciendo pero ustedes no creen porque es cierto que hay ovejas hay escuchas que no creen en esto que estamos diciendo sin embargo también hay otros que si creen estas palabras de Jesús los que escuchan y creen esta palabra de Jesús a esos Jesús le dice mis ovejas las ovejas que pertenecen al rebaño de Jesucristo y dice así en el verso 27 mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y me siguen las ovejas que pertenecemos al rebaño de Jesucristo al escuchar estas palabras estamos oyendo de algún modo la voz de Jesús diciendo ustedes son de mis ovejas ¿por qué? porque creen en estas palabras mis ovejas reconocen mi voz por otro lado Jesús dice yo las conozco Él ya sabe cuáles son las ovejas que pertenecen a su rebaño yo las conozco y una característica de las ovejas del rebaño de Jesucristo no solo escuchan su voz le siguen obedecen a las enseñanzas de Jesús estudian su palabra las palabras que Él expresó creen en esas palabras y procuran seguirlas obedeciéndole obedeciéndole en todo y viene una promesa maravillosa en el verso 28 y yo les doy vida eterna ¿se da cuenta? yo les doy doy es un regalo no es algo que se nos da porque merecemos simplemente porque creemos yo les doy vida eterna y una promesa más grande todavía y no jamás perecerán jamás perecerán ya en el momento que creyeron y que recibieron este mensaje simplemente por la fe creyeron y le siguieron y sigue todavía enfatizando lo antedicho dice ni nadie me las quitará cuando una persona recibe esta salvación puede estar seguro que ya está en las manos de Cristo y no va a haber nada que se interponga para que reciba esta vida eterna muchos que todavía no han entendido de veras este evangelio le dicen cuidado que usted puede perder la salvación ¿y qué hacen? solamente generan temor en los que escuchan el evangelio porque no han entendido y por ende no son capacitados para enseñar estas verdades nos dio vida eterna y esa vida no la vamos a perder porque no vamos a perecer jamás ni nadie nos va a quitar de las manos de él y todavía como si esto fuera poco dice el verso 29 lo que el padre me ha dado es más grande que todo y nadie las puede quitar porque ahora claramente podemos ver en este verso que está poniendo como garantía de la certeza de esta salvación que no la vamos a perder al mismo padre que maravilla la salvación es un regalo yo les doy parece mentira pero es así muchos no reciben algo como la salvación algo tan grande que sabemos que después de esta vida cuando nos despojemos de este cuerpo porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios es una maravilla él nos da vida externa y tenemos una morada celestial que él fue a preparar para que podamos disfrutar por la eternidad viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor que viva Cristo que viva Cristo que viva Él que viva Cristo que viva que viva Cristo que viva que viva Cristo Gracias.